Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salam y esto no es pay para viejas. Vamos hoy a preparar unos filetitos... ¡Uy! Va a decir de pollo. ¡Ay, chica, qué vicio! Unos filetitos de ternera con mucho sabor. Muy ricos, muy rapiditos de hacer. Deja el tiempo de reposo, nada, pero muy poquito. No te me asustes, que te vas corriendo. Aquí tengo, pues yo que sé, como un kilo, un poco menos de un kilo, unos cuantos, ¿eh? Quiero hacer para todos porque es deliciosa. Y te digo, primeros pasos, primeros ingredientes y todas esas cosas. ¡Madre mía! Vamos primero, añadir a los filetitos un huevo. Vamos a hacer ahí un revolvido rico rico, ¿eh? Un segundito, que no me he preparado una cucharita, y le vamos a añadir. Pues como una cucharada de las grandes de ajo. Ajo picadito. ¡Ay, este es congelado! Tomate frito, trabajo que me quito. Hay veces que lo uso bastante, porque me gusta, pero básicamente es que me he quedado sin ajos. Chica, es que no me ha dado la vida ni para ir a la compra. Una cucharada de mayonesa. Aquí empiezo yo ya a contarte mi vida. Es que de verdad, hija, ¿eh? Una cucharada de las grandes, de mayonesa, sin más. Media cucharada de mostaza, amarillica, la de toda la vida. No sabéis cómo realza los sabores. Parece menti, pero es verdad. Y me apetece mucho, en vez de estar echando, que si sal, que si pimienta, que no. No me da la gana, hombre, ya. Le voy a añadir una pastilluki de caldo de carne. Esto ya le va a aportar un sabor. La sal que le falta, no sé si echar una o media. Creo que voy a poner un poco menos, ¿eh? De una. Es súper blandita esta, sí. Voy a quitar un trocito, porque a lo mejor es demasiado fuerte. Venga, añadimos. Y con las maus, muy limpias. Si te das con chica, pues cojo un tenedor. A mí me gusta así. El buen cocinero cocina con las manos. Y venga, rompemos así la yemica. Mezclamos un poco. Así. Los ingredientes. Estos. Y ahora ya. ¡Ah! Ahí le damos bien de caña. Así. Y lo vamos a dejar, ¿eh? Reposar un poquito, que coja bien el sabor del ajo, de la pastillica que le hemos echado. Si no te gusta, no se la eches, ¿eh? Yo es que, no sé, se me ha venido a la cabeza. Digo, me apetece que lleve bien de sabor. Entonces, venga, ya me quedo yo meneando. Otro poquito, dejo reposar, tapadito. Unos 25-30 minutos, aproximadamente, media horita. Y vamos con el siguiente paso, hija. ¿Qué más quieres? Continuamos. Ya los he tenido un buen ratito, aquí macerando. El sabor tiene que ser incredible. Y aquí tengo pan rallado. Sin más, punto pelota. Yo normalmente, sabéis, que me gusta echarle un poquito de ajo en polvo, un poquito perejil. Pero, es que ya lleva ahí todo el sentido, hija. Y aquí tengo un platito para ir poniéndolos. Ya sabéis que a mí me gusta hacerlo así. Cogemos un filetique. Ahí, ¿veis? Que lleva bien de ajito y de todo. Y lo pasamos bien por el pan rallado. Ahí. Ya tengo una sartencita con un poquito de aceite que me quedó de ayer de freír unas patáticas. Así que, ya sabéis, hay que aprovechar todo bien. Ahí. No me digas, ¿eh? No me digas. El aceite bien calentito tiene que estar. Porque los filetes de ternera no son muy gordos. Tienen que quedar jugosos. Entonces, bien caliente, que coja color el empanado, vuelta y vuelta, y sacamos rápido. Yo, por lo menos, me gusta hacerlos así, así. Si te gustan más hechos, pues los haces un poquito más. Venga, preparo otro. Ahí. Me encanta, me encantan, me encantan a mí estas recetas tan rápidas. Ahí todo el ajo. Madre. Madre lo que disfruto. La, 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 la. Venga, ya me quedo yo. Y lo dicho, sartencita al fuego. Aceite bien calentito, lo dicho. Tengo un plato ahí preparado para ir poniendo y luego ya os enseñaré cómo me lo presento yo. Yo me lo presento conmigo misma. Hola, encantada de conocerte. Venga, yo creo que ya está. Lo tengo al máximo, ¿eh? Al doce. Ya digo que yo lo que quiero es eso. Veréis. Ni cambio ni corto. Si veo que el fuego ya empieza a coger demasiado, lo pondré en el diez. Tampoco muy bajo, ¿eh? Para que sigan haciéndose y que queden crujientitos pero jugosos. Así. Es que de todas maneras, a mí la carne, ven un momento que te lo cuento, pues que no me gusta muy hecha. Ahí, vamos a dejar que se haga bien. Que coja color bonito. Por las dos partes. Tampoco me quiero enrollar mucho, ¿eh? I'm sorry. Ay, pero si sé inglés también, madre mía. Soy bilingüe. Uy, me ha saltado. Mala leche. Ahí. Ya va cogiendo colorcito, ¿eh? Venga. Le doy otra vueltecita más. Ahora cuando se me pueste por el otro lado y voy sacarlo. Ya te enseño. Yo no he visto cosa más deliciosa. El olor que tiene. Madre mía, ya tengo yo uno reservado. En mi van de jica. Y ahora te muestro con qué lo voy a acompañar. Hombre, ya. Pues me apetece acompañarlo como una especie de ensaladita, pero muy, muy, muy sencilla. Porque voy a usar solo dos tomatiques. Kumato, que son súper chiquititos. Qué rico. Que me los trajo mi cari. Y un poquito de cebolla morada. Y nada. La voy a partir ¿cómo? Pues así. Me apetece en julianina. Que se ve más bonito. Y no te cuesta tanto meterlo en la boca. Mira, así. ¿Veis? Un poquito de cebolla. Sin más. No le añado más. Añadimos. Ahora después le añadiré un poquito de sal, aceite y vinagre. Quitamos así. Un poquito. Y también, pues como en ajitos. Madre mía. Es que estoy salivando. ¿Qué me pasa a mí con estas cosas? Que me encanta. Me encanta el tomate. Me encanta todo esto. Venga, lo alineo y ya me voy a colocar mi platico. Y probamos esas cosas que mirad. Me he cogido el más gordo. Hija, qué egoísmo. Como diría mi amiga Lapanto. ¡Maravilloso! ¡Qué barbaridad! Cada día estoy peor. ¿Eh? No es el más grande, pero es el más gordito. Y mirad. O sea, me parece alucinante. Qué color con dos cositas. El tomatito y la cebolla morada. Es impresionante. ¡Ay, madre! ¡Allá que voy! ¡Ay, qué ganas de probar! Madre mía. ¡Ey! Y otra cosita, ¿eh? El alineo del vinagre, el aceite y la sal. Cuando cae aquí, a mí que choque con el filete. Es que me da lo mismo porque es que está todavía más rico. ¡Ah, junga! ¡Bua! 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 ¡Qué jugoso! ¡Qué tiernito! Además, es de los más económicos, ¿eh? ¿Cómo se llaman? De tapilla, de... No sé. Pero son muy, muy económicos. Voy a por esto porque esto me vuelve loquita también. Quiero así y cebollique. Ahí está. ¡Tapa a mí! ¡Ah, junga! Como de costumbre... Se me ha ido un poquito la mano con la sal, chica. Quis que te diga. En fin. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Tu cari viene por la noche. Tu marido, tu mujer. Y le pones esto así. Y te come. ¡Es que te come! ¡Canta conmigo, criaturique! Suscríbete, dale a like. Tócame la campaña en la narapapunch. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. ¡Jamás!